Pero después vamos a comentar una denuncia de Palazzo, que es muy fuerte, que está vinculada con qué está haciendo el gobierno de Milley con las reservas de oro. Exacto. Según dice la bancaria, se las están llevando del Banco Central. Vamos a ampliar esta información en un rato nada más, porque ahora vamos a saludar y a recibir en la vuelta completa al exministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, a Marcelo Zain. Marcelo, buenas tardes. Andrea Recupero y Víctor Mastrangel los saludamos en la 530. ¿Qué tal, Andrea? Víctor, un gusto. Igualmente, igualmente. Marcelo, bueno... Estoy un poquito disfónico. Bueno, vamos a... Imaginarán por qué, ¿no? Imaginamos que sí. Por el sufrimiento colectivo. No, yo estaba tranquilo, pero grité el gol muy fuerte. Claro, sí, sí, sí. Sí, lo gritamos todos. Se hizo esperar, ¿eh? Muchísimo. Y es un equipo ya con jugadores... En fin, jugamos bien, creo que inteligentemente, pero jugamos mucho mejor cuando Messi salió. Sí. En el sentido de que se armó el equipo de otra manera, ¿no? Pero Messi ha sido, me parece a mí, lo más grande que tuvimos después de Diego, ¿no? Sí, no, bueno, pero además como tenía el tobillo Messi ayer, era imposible que jugara, no, no, no. No, impresionante. Pero vos fíjate que esa torcedura, yo jugué al rugby, no jugué al fútbol. Esas son lesiones de agotamiento. Esas son lesiones de cansancio. Perdón, perdón. No, 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 está muy bien, pero pensaba, porque bueno, porque tengo casi una deformación profesional, pensaba, qué difícil, ¿no? Cuando hay un gran líder para el equipo. También pensaba en la política. No, no, pero yo no estoy con la política. Yo creo que, a ver, es un jugador tan importante que de alguna manera el equipo gira en torno de él, por lo menos en alguna función, no me refiero a Messi, pero sí de la mitad de arriba. Al no tener el Messi que vos tenías hace dos años, que aún así también era un Messi, digamos, distinto de hace diez años, se estructura el equipo, uno de él, por lo menos la segunda parte de la cancha, y bueno, no tiene llegada, no tiene piernas, no tiene desempeño, lo cual es absolutamente razonable. Claro. Entonces, fíjate, cuando sale, o cuando no juega, vos armás el equipo, porque a distinta, un campo muy sólido, sin Messi, y yo creo que ahí está la Argentina, la Argentina tuvo ese mediocampo fenomenal, digamos, cuando empezaron la futura, realmente, Macalli, y este, y el muchachito que se hizo, que se ceñó el pelo, se me fue el apelido. De Paul. De Paul. Y eso te cae mucho, y después entro con paredes que hay, topadoras, realmente. Sí, es verdad que sí, todos vimos el cambio de look de Paul, muy favorecedor, por cierto, le quedaba más lindo. Dicho esto, Marcelo, hablemos de un poco de seguridad, que hay tantos temas para abordar, es increíble, ¿no?, todo lo que está pasando en la agenda de seguridad. Queríamos consultarlo sobre qué observaciones, qué reflexiones le merece a usted el ataque a Trump de este fin de semana, y esto que toda la prensa internacional califica como la acción de un lobo solitario. Mirá, yo debo decirte que lo único que sé es lo que pude hacerme de la información conforme a los medios internacionales, fundamentalmente. No sé más que eso, me parece un poco chato opinar de algo que requiere expertise técnica y conocer en detalle. Lo que uno aprende cuando gestionan las áreas públicas es que los hechos tienen un grado de detalle, que no son los detalles que después se reflejan en los medios de comunicación o en la opinión pública en general, o en la opinión política en general, tienen un grado de complejidad importante. Todo daría la impresión hasta ahora porque no lo van a poder encubrir de ninguna manera porque Estados Unidos tiene un sistema mucho controlado, el punto de vista de inversiones de tipo de ventas, van a encubrirse, ahí hay un complot político. Bueno, yo creo que las cosas pasan, pero también puede haber fallas, digamos, de un esquema de seguridad que es muy bueno. Yo diría que es un gran modelo a tener en cuenta el Secret Service, el servicio secreto norteamericano, que es la agencia de seguridad más antigua de los Estados Unidos, porque es la agencia que se crea allá en 1778 para custodiar el tesoro norteamericano. ¿De acuerdo? Y a partir de la custodia del tesoro norteamericano, digamos, se empieza a hacer la custodia de los dignatarios norteamericanos. Y de ahí su servicio que tiene responsabilidad fundamental, la custodia del tesoro federal norteamericano, pero también la custodia de los gobernantes, de los dignatarios, inclusive de los visitantes, de los embajadores. Es agencia importante y una agencia muy robusta, muy sofisticada y que tiene equipos importantes. Cuando yo estaba al frente de la agencia y se hizo las Américas en el año 2005, el servicio secreto norteamericano, esta agencia de seguridad, fíjate que está custodiando también a los candidatos a presidente. Sí. Mirá vos lo que... O sea, y eso es una imposición legal, ¿eh? No está a criterio de Trump o de cualquier candidato decir, no, 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 yo no quiero esto, bajo ningún punto de vista. O sea, ningún presidente mandatario o exmandatario en Estados Unidos puede decidir nada respecto de su custodia. Eso es para aprender, ¿eh? Acá en este país donde parecería como que las custodias de los presidentes y dignatarios en este país son decisión personal de los presidentes, expresidentes, presidentas, vicepresidentes, cuando en realidad eso está mal, porque los mandatarios no saben de seguridad, por ende no saben cómo protegerse. Yo recuerdo, fui muy amigo de Chacho Álvarez, Chacho Álvarez era vicepresidente y viajaba en el colectivo 12, desde Palermo hasta el centro. Sí, así es. Bueno, eso no está bien, ¿de acuerdo? Lo conocí a Miguel Lifshitz en la provincia de Santa Fe. Sí, andando, una vez nos encontramos en el avión, me dice, vení que te llevo, y me llevó, y fue el chofer a buscarlo, tomando mate en el auto al gobernador de la provincia de Santa Fe hasta la casa de gobierno. Entonces, Perotti, del que yo fui ministro, es lo mismo, él se hacía el chistoso y entonces agarraba el vento y se iba solo, y le decía a la custodia que no lo siguiera, porque esas cosas te marcan un país subdesarrollado como el nuestro, ¿de acuerdo? En cambio, en Estados Unidos no. Entonces, ese servicio que es tan sofisticado, fíjate que tenía toda una red de snipers, o sea, de francotiradores que rodeaban y garantizaban de alguna manera un perímetro de seguridad sobre el candidato a presidente y expresidente norteamericano. Y la verdad que la reacción que tiene el servicio secreto de protección, una vez que es herido, es técnicamente buena. Si vos lo comparás con el último intento de asesinato aquí en la Argentina, que fue al de la vicepresidenta Cristina Fernández, bueno, ahí ve la comparación en la reacción. Ahí quería ir, ¿no? La policía de la Argentina... Quería preguntarle sobre eso, ¿no? En la comparación, usted qué balance o qué conclusión nos puede aportar. No, que nosotros somos unos cachivaches, somos un país subdesarrollado de cuarta categoría, esa es la primera conclusión. Que nosotros no podemos estar en la discusión de estas cosas, porque somos países que no entendemos un carajo de estas cosas. Entonces, nuestros presidentes no tienen ningún grado de protección ni ningún sistema más o menos sofisticado. Fíjate que, de hecho, la seguridad del presidente lo garantizan dos agencias que, aunque tengan algún grado de coordinación general, son dos agencias diferentes. Por un lado, la Policía Federal en tránsito, y por otro lado, la Casa Militar, las Fuerzas Armadas, en lo que es la residencia y lo que es casa de gobierno. Eso está mal. Eso está muy mal. Nosotros habíamos, en el año 2004, de hecho así lo conozco como el presidente Kirchner, habíamos diseñado un sistema de seguridad presidencial que íbamos a llevar adelante en el año 2005, lo habíamos terminado de diseñar en el año 2004 en la más absoluta reserva, porque él entendía, Kirchner, que estaba muy mal el sistema de seguridad presidencial. Yo fui consultado por ellos, por Alberto Fernández y por él. En ese momento la seguridad estaba a cargo de Aníbal Fernández, que era ministro del Interior, ya se había ido Belis, y esta consulta que me hicieron a mí, me la hicieron por fuera del ministro de Seguridad, del ministro del Interior, y habíamos acordado armar todo un sistema y lo armamos. Yo trabajé junto con Parrilli y el presidente Kirchner había puesto al frente de la supervisión de lo que hiciéramos nosotros a Cristina Fernández, que era su esposa. No en carácter de senadora, sino en carácter de esposa del mandatario. Y terminamos el trabajo en diciembre, y ahí Néstor dijo, bueno, volvemos de las vacaciones y llevamos adelante esto. Yo había terminado todo un proyecto de ley al respecto y demás. Y cuando en febrero se produce la crisis de Southern Wind, yo ya estaba un poco ahí en el elenco de consulta del presidente, y él ahí decidió ofrecerme la intervención a la Policía de Seguridad Aeroportuaria, y se quedó de lado ese proyecto. El proyecto lo que hacía era sacar a la Casa Militar, sacar a la Policía Federal, y armar una agencia de seguridad nueva, exclusivamente abocada a la seguridad del presidente, de la familia presidencial y de los ministros. Así que yo creo que la Argentina es parte de la reacción de la Policía Federal frente al intento de atentado contra Cristina. ¿Qué pasa? A ver, no está protocolizado, no está legalizado, tendría que haber una ley de seguridad institucional de presidentes que te establezca la regla de juego. Cristina no podría haber estado en vinculación con la gente en una situación de alta polarización política. ¿Se entiende? Pero eso no es una decisión de ella, debería ser una decisión institucional. Sí. Hay incluso una declaración de un testigo en el juicio, por eso la hago referencia, de que integrantes de la custodia de la vicepresidenta les pidieron que borraran los videos donde se veía cómo le gatillaban a Cristina. Bueno, eso de movida en el ámbito del Ministerio de Seguridad y en el ámbito de algunos periodistas amigos yo comenté de que si yo fuese el Ministro de Seguridad sometería a una durísima investigación a todo el servicio de seguridad de la presidenta. Después si eso da un resultado negativo, bien, pero yo no puedo dejar de considerar la posibilidad hipotética la posibilidad de que hubiera algún compromiso en el esquema de protección de ella de un eventual complot político, lo que sí se comprobó después que hubo complot político y que en realidad, y esta es mi interpretación del hecho, hubo un complot político para asesinar a Cristina Fernández y en ese complot político decidieron no hacer un atentado directo, es decir, un sniper que desde la esquina atentara contra ella, que era completamente fácil de hacer y era absolutamente factible de que eso no fallara, porque eso iba a quedar en evidencia que se trataba de un complot político y de un atentado político. Lo que hicieron es la tercerización con unos cachivaches, ¿se entiende? Eso puede fallar, porque, bueno, falló porque el pibe no se haría manipular la arma por el tipo de arma y demás, pero habría un montón de indicios conforme la defensa. Ahora, digamos, los abogados, no defensores, sino los abogados de la víctima, que fue Cristina Fernández, habría un montón de indicios que dan cuenta de un complot político que no se quiso investigar o no se ha querido investigar hasta ahora. Si eso es así, yo no puedo, per se, suponer que la custodia de Cristina no estaba comprometida eventualmente en ese complot. Yo no estoy diciendo que lo estén, estoy diciendo que yo lo sigo. Y eso no lo puede descartar. Lo doy vuelta como un soquete, y eso no lo hizo el gobierno de Alberto Fernández. ¿Por qué no lo hizo? Porque si lo hacían, estaban poniendo en el candelero la Policía Federal. Y la verdad que no era poner en el candelero la Policía Federal, era sencillamente, cuando vos tenés una gestión muy pro-policía, los ministros no tienden a poner en tela de juicio el desempeño de la policía, pero cuando vos conducís un aparato de seguridad sin ningún tipo de amistad ni amiguismo con el comisariato, a vos no te tiene que temblar para tomar ese tipo de decisiones. Por eso te digo, yo hubiera sometido a la más absoluta revisión de todo lo que hubiera, hubiera administrativamente armado un sumario administrativo y hubiera obligado a todos los teléfonos estatales que estaban en manos de la custodia, se los quito a todos y hago un análisis pormenorizado de todo eso. Y si tengo algún elemento, se lo aporta a la justicia. Es decir, esto es lo que yo hubiera hecho. Pero ahora aparece esto y empiezan a considerar estas cosas. Estas cosas tendrían que haberse sabido del mismo momento en cuestión. Y debo decir, y esto no lo conversé con ella ni mucho menos, pero debo decirte que eso se tendría que haber hecho independientemente de la opinión de Cristina. Sí, sí, totalmente. Marcelo, es muy interesante siempre hablar con usted porque no tiene pelos en la lengua con ningún tema. Y la verdad que... Pero porque estoy jubilado. Bueno, no se jubile que es joven todavía. No, yo creo que los dirigentes y los funcionarios tienen un momento en su vida. Y después eso pasa y uno lo que tiene que quedarse es para difundir ideas, para enseñar, para transmitir experiencias. Pero uno tiene que dejar de lado el protagonismo personal para determinadas cuestiones. ¿Sabés por qué? Porque empezamos, nos ponemos viejos y empezamos a decir estupideces. Entonces hay un momento en el cual uno tiene que asumir su jubilación, no importa la edad que tenga. A mí me pasó el cuarto de hora, yo tuve mucha experiencia, ya está, quedé muy oxidado. Yo creo que puedo transmitir saberes, puedo asesorar, puedo recomendar, puedo decir estas cosas. Está como Messi, está como Messi. Menos, 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 mucho menos. Pero Marcelo, discúlpeme. Tengo éxitos y fracasos. Discúlpeme. Bueno, Messi también. Le quiero hacer, ya que entramos con este tema. A usted, entre comillas, digo esto, ¿lo jubilan por una cuestión de edad? No, yo me jubilo. O se jubila, bueno, lo alejan por una cuestión de edad o por una cuestión de inconveniencia de que usted permaneciera donde estaba en el caso de la provincia de Santa Fe. Porque usted acaba de decir, hace unos pocos días dijo una cosa muy fuerte. Usted, que yo le quiero preguntar sobre eso, le tengo que preguntar. Dijo, la política se tiene que dejar de joder con la guita de la falopa. Lo que pasa es que lo que nosotros hicimos en Santa Fe, y esto fue un compromiso con el gobernador, y el gobernador lo dijo hasta la Asamblea Legislativa en el momento de Asunción, nosotros fuimos a investigar toda la trama de poder que, a mi modo de ver, está detrás de los delitos de sangre. En Santa Fe hay un enorme impulso por mostrarte que el fenómeno del narcotráfico es un fenómeno del pobre y de barrios populares. Ahí se comercializa la droga, pero en esos barrios donde se produce una enorme rentabilidad económica a partir de la comercialización de drogas que consumen los sectores medios y altos, fundamentalmente, de esa sociedad, el dinero no queda ahí, siguen siendo barriadas extremadamente populares. Lo que hicimos nosotros hacer, lo que todo el mundo dice que hay que hacer, que es seguir la plata, y cuando vos seguís la plata ahí, esa plata desemboca en un sector de la policía y en un sector de las finanzas que tiene una estrecha vinculación con la política. Entonces, cuando en distintas investigaciones nosotros fuimos siguiendo la vinculación de los grupos narcos con sectores policiales, detrás aparecían políticos protegiendo a estos sectores policiales. Cuando seguimos el dinero narco, llegamos a financieras que tenían una estrecha vinculación con sectores empresariales y con sectores de la política. Entonces, ahí empezaron los problemas con Marcelo Zahín. Porque, como me dijo un empresario el año pasado, una reunión reservada, de un empresario que estaba del otro lado de mi posición, pero que quiso conocerme y tuvimos una charla muy franca, cosa rara, para un rosarino, porque ya no tengo muchas experiencias de que te digan las cosas de frente, y en este caso sí me las dijo de frente. A mí me dijo ese empresario, fuimos por vos, porque sabíamos que el ideólogo de esa estrategia fuiste vos, no Perotti. Sabíamos que vos sabías qué es lo que había que hacer. Entonces fuimos por vos. Y te sacamos del medio. Porque estos sectores manejan a la política, y la política no estaba dispuesta en Santa Fe, como no lo está ahora, de investigar las estructuras de poder que tienen un vínculo muy estrecho con el financiamiento, y gran parte de ese financiamiento, digamos, no es problemático cuando viene de la soja negra, del contrabando, de la economía negra, de la economía legal, pero la economía, digamos, que es objeto de la evasión tributaria. Pero ahí después se mezcla todo. Entonces vos, cuando vos tenés un emprendimiento inmobiliario donde un edificio de Rosario Norte, tenés, creo yo, 50 pisos, pero 20 pisos, son construidos con guita, que te traen abogados, que son abogados narcos, y bueno, ahí se mezcla toda la plata. Entonces, esto es lo que pasa en Santa Fe. Y esto es lo que pasa en Rosario. Nosotros le pusimos luz a eso, y te puedo dar todas las causas, la causa Oldani en Santa Fe, la causa Cofilco, con el mundo narco del norte de Rosario. Bueno, ahora va a entrar mucha plata, ¿no? Con el Rigi. ¿Qué puede pasar con el Rigi? Hay pocos controles ahí respecto a la trazabilidad de esa plata. Yo tengo una tesis básica, estructural, que no tiene que ver con ese tipo de medidas, tiene que ver con la capacidad de imposición fiscal. Los países que tienen un fisco fuerte, como puede ser Estados Unidos, que es un país liberal, digamos, pero tiene un fisco fuerte, se lava menos dinero, hay menos dinero negro. Los países que tienen un fisco más débil, más endeble, donde gran parte de su economía gira y funciona en una trama, digamos, de evasión tributaria, que tiene una fiscalía endeble, son países de fiscalía endeble, ahí es mucho más fácil lavar dinero, porque en fondo todo lo que son operaciones de la economía criminal o de lavado de dinero, giran en torno a los circuitos financieros que también se utilizan para ensuciar y para lavar dinero, las dos cosas, de ir y de vuelta. ¿Me entendés que no hay circuitos paralelos para el narcotráfico? Son los mismos bancos, el mismo circuito que vos usás para llevarte una moneda enorme a Uruguay y de ahí sacarle alguna plaza financiera internacional, es el mismo circuito que puedo usar yo para cruzarme con una maleta con dos palos verdes de narcotráfico santafesino, irme a Punta del Este, singular que me voy a veranear, dejo una guita en lo que es una de las plazas offshore más importantes de la Argentina, que es Montevideo, y de ahí hago un montón de cosas. ¿Se entiende? Es decir, no voy a utilizar un circuito paralelo, porque no es el narcotráfico mexicano, es un narcotráfico de menor envergadura. Entonces lo que usa el narcotráfico es la canalización de los recursos, cuando tiene que invertir, cuando tiene que gastar de manera directa, lo hace directamente y punto. Y como hay una fiscalidad déble, puede comprar cosas sin que la gente se dé cuenta, sin que el fisco se dé cuenta. Pero en cambio cuando precisa lavar, digamos, lo hace dentro de estos circuitos financieros, y ahí la guita se toma y se mezcla. Usted tiene que entender que los operadores financieros, los operadores económicos, no importa el origen de la plata, no te van a estar preguntando mucho a vos. Yo me acuerdo cuando compré una vez un Golf, que yo estaba trabajando en la Unidad de Información Financiera, compré un Golf cero kilómetro, y yo fui a la... Lo hice a propósito. Fui a lo que tenía respaldo para todo, obviamente. Yo era una persona muy auscultada en mi patrimonio, por el rol que yo tenía. Fui a la concesionada de autos, ahí en Vicente López, lo pagué en efectivo el auto. Nadie me preguntó de dónde yo saqué la plata. Se firmó y a otra cosa. Y compré un auto de gama media, digamos, en ese momento. Y usted es donde trabaja. Y yo le dije, soy profesor de la Universidad Nacional de Quirme. No estaba mintiendo. Claro. Porque era profesor de la Universidad Nacional de Quirme. Pero yo quería ver cómo funcionaba el sistema. Nadie me pidió nada. Después me compré una moto BMW, pasó lo mismo. Se ven los dólares, pagué en efectivo y otra cosa. Sin ningún tipo de problema. Es decir, vos podés transaccionar acá, porque no tenés una fiscalía en débil. Vos no podés comprar un chupetín en Estados Unidos, si no das cuenta del origen del fondo. Clarísimo. Entonces yo no creo que el problema sea tal o cual medida para lavar. ¿Se entiende? Yo creo que el problema es que tenemos una fiscalía en débil. El 50% de la economía, de la economía empresarial, Rosarina, está en negro. Entonces no les cuesta nada a nadie lavar dinero ahí, o meter dinero del mundo criminal de sangre, en el circuito financiero, porque además te lo toman los pibes, no tienen problema. Marcelo, Yo siempre cuento una anécdota, perdón. La lavandería más grande, Narco, que se desactivó cuando yo estaba allá, que fue una investigación de la justicia ordinaria, de la justicia federal, en Rosario, esa gran lavandería funcionaba en un club de barrio donde iban a hacer gimnasia 2.000 chicos de colegios del lugar. Claro. El club Echesortu. Cuando vos tenés una sociedad que funciona así, que un club de barrio es una lavandería fenomenal, el mundo narco, y en ese club vos podés tener 2.000 pibes que van a hacer gimnasia semanalmente, tenés una sociedad trucha, o parte de esa sociedad es una sociedad trucha. Es decir, ahí no hay, si rigui, no rigui, lavado, no hay ninguna operación sofisticada. Vos tenés, cuando yo hago la denuncia, después del asesinato de un empresario turístico en Santa Fe, Oldani, Hugo Oldani, hago la denuncia porque veo que hay gato encerrado detrás, porque cuando se vayan al lugar se ve que en la oficina había un montón de millones de dólares detrás de esa agencia de turismo y no se condecía esos millones de dólares con lo que era la entidad de la agencia de turismo. Hago la denuncia contra la familia por intermediación financiera ilegal y lavado de dinero porque querían simular que eso era un hecho más de inseguridad. Hago la denuncia y se empieza a ventilar toda una serie de cuestiones donde lo primero que hace la fiscal a la noche es sacar ese dinero de allí y devolvérselo a la familia porque ese dinero era de gente poderosa de Santa Fe. Había que devolvérselo porque si la justicia hacía lo que tenía que hacer que era secuestrar ese dinero que es lo que yo le pedía al fiscal regional en ese momento, los dueños de esa guita la perdían. Ahora, para que la justicia salga a bancar un encubrimiento para que la familia recupere el dinero y lo pueda devolver a los verdaderos nuevos es que esos dueños son gente poderosa. Totalmente. Marcelo, vamos a continuar charlando otro día si usted tiene ganas porque hay un montón de temas para repasar en la agenda. Le agradecemos un montón. Bueno, te mando un beso grande, pido disculpas que estoy muy, muy difónico. Muchísimas gracias. abrazo, gracias. Un beso grande, gracias, gracias. Marcelo Zain, exministro de seguridad de la provincia de Santa Fe y nos quedó el tema LOAN y nos quedó profundizar un poquito más con el tema de Santa Fe, la política también de criminalización de la protesta de Patricia Bullrich, bueno, en fin, para otra comunicación va a quedar todo eso. Entonces, nos vamos a la última tanda, dale. Dejá tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530 Venga.